¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes. Estamos en Metepethe, Estado de México. En Toluca de Lerdo, Estado de México. Bien, estamos en la Plaza Juárez. Como pueden observar. Pues venimos a darle mantenimiento a un controlador OC200 de la marca Teppelin. Y bueno, pues aquí tenemos el equipo instalado en la parte de arriba. Y bueno, conectamos un cable para ver la configuración. Y tenemos aquí la computadora ya puesta. Aquí lo que nos tocó hacer es actualizar el firmware del OC200. Porque por ahí me estaban indicando el cliente que había conexión muy lenta. Entonces, lo que estamos viendo aquí en pantalla, pues ya tenemos los tres AP conectados. Ahí está. En modo Mesh. Ahí está. Uno como AP y los demás como puntos de acceso inalámbrico. Se conectaron en modo Mesh. Sale. Y bueno, hasta el momento tenemos conectados siete dispositivos. Siete clientes. Bueno, hasta el momento mira, ya se actualizó. Ya tenemos nueve clientes conectados. Me comentaban que estaba muy lento la conexión. Y no es así porque ya me conecté. Y prácticamente estoy navegando perfectamente a internet. Hice una prueba de text de velocidad con mi celular. Y me está dando 83 de bajada y 84 de subida. La velocidad que tenemos aquí es de 100 megas. Y bueno, pues hasta el momento estamos trabajando. Hay unos dispositivos que aparecen aquí en pantalla que están como pendientes de autorización. Pero bueno, ese ya no es problema del OC200, sino que ya del cliente que, pues a lo mejor estuvo conectado un buen rato. Y ahorita pues está pendiente otra vez que concluya su tiempo de conexión para que se vuelva a conectar otra vez. Vale. Tenemos ahí el mío conectado hasta el último que es el Oppo 06. Ahí está. Está autorizado. Y el resto está en modo pendiente. Vale. Hasta el momento aparece nueve dispositivos conectados. Y bueno, vamos a seguir checando estos dispositivos que están conectados y a ver si lo podemos autorizar manualmente. O que ellos se conecten, ¿no? Pues físicamente ahí con el dispositivo. Ahí está. Vale. Entonces, este... Pues hasta aquí el video, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado. Estamos dando soporte técnico a un cliente de MTP, Estado de México. Y el dispositivo que estamos checando es el OC200 de la marca Tebeli. Vale. Entonces nos dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, vamos. Gracias back. No, vamos a venir한� de técnico para aquí a un controlador OC200 de la marca Tepelin en el estado de Toluca de Lerdo, municipio de Metepec, estado de México. El cliente me llamó y nos dijo que el dispositivo estaba fallendo, que conectaba muy lento y bueno pues por ese motivo venimos a checar este dispositivo para ver cómo sigue funcionando. Para empezar le hicimos, entramos a la configuración del OC200, nos pidió una actualización del firmware, la actualizamos, se reinició todo, una vez conectado los dispositivos hicimos una prueba de text de velocidad y bueno vamos a hacer en este momento un text de velocidad para que ustedes vean que si está funcionando correctamente, tenemos una latencia de 19 y una velocidad de bajada de 89, ese ratito nos marcó 83 de bajada y bueno de subida tenemos 80, pues es la velocidad que tenemos y bueno sin problema podemos navegar en lo que es YouTube, estamos viendo un video, vamos a reproducir este video, ahí está, vamos a pasarnos al otro video por acá, ahí está y nos vemos, pasamos a este video y bueno así como pueden observar está de rápido el video, está fluido y bueno no tenemos problemas de conexión, vale amigos entonces este pues ya quedó aquí el dispositivo que venimos a revisar, espero que pues no vuelva a suceder lo mismo que sea lente y bueno vamos a hacer otra prueba entrando a este video, ahí está ahí está, vale bien pues nuevamente saludándolos de aquí de la hermosa ciudad de Toluca de Lerdo y bueno mis amigos, espero que se suscriban a nuestro canal, en la parte de la descripción vamos a dejar nuestro número telefónico para que nos contacten directamente por el whatsapp y bueno sin más por el momento despedimos y nos vemos hasta la próxima, chau y 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